Música Colchones Gani, irresistiblemente cómodos Seguimos recorriendo otros deportes, en este caso el fútbol femenino ¿Es así Darí? Exactamente, Nati Negri encontró, buscó, tenía ganas de charlar con Betty García El historial, todo lo que fue aquel partido emblemático Y cómo ve hoy el fútbol femenino en la Argentina En este mano a mano con Nati Negri Estamos con una gloria de nuestro fútbol femenino Una ídola de nuestro deporte Quiero saludar y agradecer a Betty García Una genia de nuestro fútbol Así que gracias por estar con nosotros Betty No, gracias a ustedes por invitarme La verdad quiero que me cuentes brevemente lo que significó para vos La experiencia que ahora es recordada Por suerte se pudo recuperar la historia De nuestro mundial invisible en este momento Visible ahora del 71 En donde entre otras cosas se le ganó 4-1 en Inglaterra Pero ustedes pasaron millones de cosas ¿Qué podés contarme? Bueno, que cuando viajó la selección 16 jugadores a México Viajamos con un equipo que nos regaló UTA Para que todas fuéramos uniformadas iguales Que no llevábamos ropa, camisetas, pantalones y media Llevamos pero de baja calidad Que viajamos sin director técnico Viajamos solo con un muchacho Que puso el empresario que nos dirigía Para que hubiera un nezo entre nosotros Y el comité, el organizador Que cuando llegamos a México no teníamos botines Y había que jugar con botines ¿Cómo fue esto? Y claro Nos dijeron que teníamos que jugar en botines Y nosotros habíamos llevado zapatillas Y bueno, nos compraron los botines Y hubo que practicar bastante Para cuando empezara el mundial Nos hubiéramos adaptado a ellos Bueno, como viajamos sin director técnico Te imaginas que en primer partido Jugamos contra México Y nos dirigimos a nosotras Hubiéramos sacado un mejor resultado Pero aparentemente México tenía que seguir Y justo nos tocó a nosotros Jugar el primer partido Y el segundo partido Nos tocó con Inglaterra Ya la ropa para el segundo partido No teníamos Así que tuvieron que comprar El comité deportivo Nos compró ropa para todos Contra Inglaterra Y se había Y ya teníamos un director técnico Porque un jugador argentino Estaba radicado allá Que se llamaba Norberto Rosas Se ofreció A dirigirnos Cuando empezó el partido Nosotros pensábamos Porque las inglesas eran las candidatas Pero sabíamos que teníamos que ganar Por si no Nos íbamos del mundial El equipo empezó a jugar Y la verdad que la delantera argentina Empezó a los pases Y una jugada entre Eva Lembesi El Baselba y yo Y siguiendo paredes El Baselba hizo el primer gol Nos empataron las inglesas El segundo gol También fue de paredes Y El Baselba Hizo el segundo gol El tercer gol Es un pase también mío De media chilena Que le doy a El Baselba Y él convierte el tres O sea Terminó el primer tiempo Tres a uno Y el cuarto gol vino Yo me llevo la pelota Hasta el medio campo Le doy a Blanca Brúcoli Que era la puntera El pase Y Blanca entró al área Y la hicieron penal Y El Baselba Pateó el cuarto gol ¿Qué significa justamente Estos homenajes Que están teniendo Desde hace unos años El haberse reencontrado Si bien hubo algunas pérdidas Pero es muy bueno Que se haya podido realizar Este homenaje A ustedes El tono en vida Imagínate que estoy orgullosa Y no pensé nunca Que nos fueran a reconocer Pero bueno Quiere decir que No hicimos tan mal las cosas Que fuimos con un equipo En bajas condiciones Y sin embargo Sacamos de fuerza de voluntad Y la camiseta argentina Teníamos que hacer fuerza Para no quedar mal Y llevamos Arriba Nuestra camiseta Y nuestro Y todo Todo lo que teníamos De fútbol Adentro Bueno muy bien Darío Y llegó el final A ver un papurrí Tema de lo que pasó Y de lo que viene Es muy complejo Mire Si agarramos el almanaque Con una calculadora Cuando nos veamos de vuelta Va a ser el domingo 13 ¿Si? Estaríamos a 12 días Que vuelva el fútbol Y todavía los equipos No tocaron la pelota En uno contra uno Lo dicho Colón Semi pautado Un amistoso Con Talleres Que si vendría a Santa Fe Se quedaría para jugar Contra Unión también Con los equipos de la zona Es complejo imaginarlo No es que uno sea pesimista Pero la realidad Es que hoy asoma Donde estamos parados Como país Complejo imaginar Que el 25 de septiembre El fútbol vuelva En la Argentina Y Darío Hubo algo que adelantaste En la semana Que tuviste información Obviamente muy oportuna Respecto a lo que se daba Por hecho Que este domingo Se iba a estar corriendo En Rafaela En la mente se cayó Absolutamente todo Por más que hubo Un compromiso Evidentemente Esta pandemia Si algo lo demostró Darío Es que esto es día a día Sin ninguna duda Hablábamos con algunos De los pilotos Por ejemplo Estaba bueno El sistema de burbuja En el autódromo De Rafaela En el óvalo de Rafaela Pero por ejemplo Me contaba Facu Arduz Un amigo de la casa Porque lo hemos tenido En casi toda la fiesta Del deporte Él por ejemplo Que siempre duerme en hoteles No tenía habilitados hoteles Tenía que alquilar Una casilla rodante Para dormir en Rafaela Empezó a buscar No había casilla rodante Para alquilar en Santa Fe No había en Paraná No había en Rafaela Tenía que alquilar Una casilla rodante Para dormir en la burbuja Del óvalo en Buenos Aires Que tampoco se la habían conseguido Entonces digo A veces cuando se baja El protocolo No es una cuestión De tener voluntad O no tener voluntad Que Perotti quiera Que Perotti no quiera Cuando después se repasa Se hace complejo Ahora lo que uno valora Del automovilismo Es que le dijeron Que no en Rafaela Y empezaron a trabajar Las plazas de la provincia A dos días Digamos por cuestiones Por cuestiones de aislamiento Lejos Tuvo que firmar Un manifiesto Que le envió La Colmebol Porque Unión Va a jugar La Copa Sudamericana Y también Unión Ya sabe que tiene que hacer Modificaciones de COVID En el 15 de abril Dos salas de dopaje Dos salas de calentamiento Tiene que hacer Una conectividad De la platea oficial Con el campo Porque los jugadores Solamente a Gonzábal Va a poder estar En el banco tradicional Los jugadores Van a estar arriba Como vimos En el formato De la Champions League O sea Son cuestiones de obras Que Unión empieza a analizar En los próximos días Bueno nosotros nos vamos Obviamente nos encontramos El próximo domingo Por la pantalla De Canal 9 De Cablidad Y de Llegarret Todos los podés seguir Por el Instagram Oficial del programa Y obviamente esperamos Estar definitivamente Más cerca del fútbol Nos vamos Darí Si señor Agradecerle a Gerardo Martorina Lucho Brondino En la producción general A Flopi Tabela Fabiana Costa Bueno y a otros columnistas Pasó Turco Vergara A veces esta Fede Romagnoli Andrés Gizolfo Toda la estructura Que tenemos Para seguir haciendo esto Y hoy el agradecimiento Muy pero muy grande De la gente de Vidalac Aquí en Santa Fe Chau chau